¿Cómo les va? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Los titulares ya están en los cabarines, un minuto normal los tendremos en los protagonistas en el campo de juego. Vamos a saludar a Eduardo Ramenzoni, que es el responsable de la información del mundo de casa. ¿Cómo va Edu? Señores, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, ¿qué tal? Te contagia todo esto, ¿viste? Un clima bárbaro para este partido. ¡Qué suerte! Hoy lo tengo que tomar, ¿qué es lo que se está contagiando? Buenas noches, ¿qué es lo que se está contagiando? Buenas noches, ¿qué es lo que se está contagiando? Buenas noches, ¿qué es lo que se está contagiando? La, 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 la Gracias por ver el video.